El 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, un mal que sigue presente en la sociedad y fomenta la impunidad. De acuerdo con datos del Inegi, en el país la prevalencia mantiene una tendencia creciente de 2013 a 2019 al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Otros datos dan a conocer que entre 2017 y 2019 el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63% y que el gasto promedio por persona afectada pasó de $2,273 en 2017 a $3,822 en 2019. Desde el 2003, el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la Agenda Internacional. Es por ello que la Convención de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y más tarde, en 2015, se agregaron indicadores sobre el tema de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.